¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us El día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Voy a agarrar estas cosas Sí, y este también ya acabó ¡Oh! Nueva arma Nueva pistola y tiene mira Es como para torcerse a los enemigos desde lejos, ¿no? A ver No, ¿cómo? Hacerse un... ¡Eso, mero! Es como para matar a los enemigos desde lejos, pero... Solo disparo una bala Solo disparo una bala, no sé qué tan buena idea sea tenerla equipada Pero bueno, vamos a tenerla ahí como... Como que en la reserva, por si se necesita en algún momento Espero no necesitarla ahorita, por lo pronto vamos a recargar esto Vamos a ver qué tenemos pendiente por hacer antes de seguir avanzando Miren, por ejemplo, tenemos esto De esto no puedo hacer Pero de esto sí Vamos a fabricarnos uno de estos en primer lugar Necesito más botiquines, ¿eh? Hola, Eli ¿Qué estás viendo? Ah, este es el camino Ah, gracias Es por aquí, por donde teníamos que bajar ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy No están juntos, claramente algo sucedió Tuvimos desacuerdos, eso es todo Oh, aquí vamos ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra ¿Y por eso se unió a las bisiérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado un tiempo, pero como es Tommy, en algún momento abandonará ¿Cómo fue la última vez que lo vi? Creo que sus últimas palabras fueron No quiero volver a ver tu maldita cara Dios Basta de la charla y sigamos avanzando Yo lo que no entiendo es cómo sabe Joel en dónde vive Tommy Si hace mucho tiempo que no lo ve ¿Cómo caramba sabe que está por aquí? ¿Será que en secreto Joel extrañaba a su hermanito? ¿Una? ¿De qué? Usa los movimientos del río para convertirlos en energía ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es, no sé cómo lo hace Así de fácil Sé lo que es, no sé cómo lo hace Todos sabemos lo que son las cosas, pero no sabemos realmente cómo lo hacen como los celulares, ¿no? Todos tenemos un celular, sabemos que es un celular, sabemos para qué sirve Pero no sabemos cómo es que lo hace O sea, el que más dirá, pues es que tiene una memoria RAM y un procesador Sí, pero ese procesador, ¿cómo lo hace? ¿Y esa memoria RAM, cómo lo hace? O sea, no es tan fácil como decir, pues es que tiene RAM y procesador y memoria No, 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 es mucho más complejo que eso Tan complejo que si te dijera haberas un celular desde cero, pues no podrías Bueno, tenemos medio camino Si subimos la otra parte, podremos pasar Niña, el río no me deja escucharte, suena demasiado fuerte A lo mejor, si entro por esta puerta y hay un zombie adentro Ah, y usar una daga, claro que la uso Eso es Bien, despacito No sabemos qué hay adentro Hay azúcar Mmm, azúcar Ah, no, esto es pólvora Y hay munición Bien Por eso siempre es buena inversión hacer esto Pistola, 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 pistola Esto ya está lleno, así que no hay necesidad de utilizarlo Por cierto, no he utilizado casi el arco, ¿eh? Me encuentro munición en todos lados del arco Flechas Pero casi no lo utilizo, eso es bastante raro A ver, la niña está por este lado ¿Qué haces, niña? ¿Qué estás viendo? Creo Que posiblemente tenga que No, es que si me tiro al agua me va a llevar, ¿no? ¿Por dónde me voy? Oye, niña, ¿qué estás viendo? Perdón por empujarte, soy violento por naturaleza Creo que me tengo que sumergir Vamos a intentarlo No pasa de que me arrastre el agua y se acabó Ok Bien A ver Un poquito más abajo, Joel Un poquito más abajo Un poquito más abajo No, no veo nada de valor Pero hay como que una A ver, a ver Hay como una cabina de metal allá abajo Tal vez tengo que meterme dentro de la cabina Y dentro de la cabina voy a encontrar Lo que estoy buscando Que sería una tabla Para hacer que Para hacer Kelly ¿Qué? ¿No hay nada? ¿De veras? Ya me atoré Y me voy a ahogar seguramente, ¿no? Sal, Joel Sal, 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 sal Rápido, 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 rápido Que te me ahogas ¿Dónde estará la tabla para la niña? Debe haber una tabla en algún lugar, ¿eh? Una tabla Una tabla De hecho creo que es esta Sí, véanla Esta es la tabla que necesito El único problema es ¿Cómo la saco de ahí? ¿Cómo hago que se desatore? A ver, voy a volver a entrar a la cabina Y a ver si la puedo A ver si la puedo sacar ¿Listo, Joel? Recupera el oxígeno Y una, dos Tres ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esas clases de buceo Que te dieron de chiquito Tienen que rendir frutos Justo ahora Ahí está, mírala Mírala nada más Yeah Yeah Aunque no salga un tiburón ¿Cómo va a salir tiburón aquí? Definitivamente tiburones no hay Eso me queda claro Pero no sé A lo mejor le echaron pirañas Ya sé Que suba la maldita paleta Ya sabe su chamba A la Ellie ¡Súbete, Ellie! Ándale, yo te cuido Bien Gracias Ahora el asunto Será cruzar hasta el otro lado Para que ella De vuelta a la palanquita El problema es por dónde se va a subir, Ellie ¿Por dónde? ¿Será por aquí, tal vez? Creo que podría ser por aquí, ¿eh? No estoy seguro A ver ¡Súbete, Ellie! No Por aquí no es Eso me queda claro Entonces, ¿para dónde? Pues por aquí no es Donde falta barandal Sí Por este lado que falta el barandal Se sube Bien Somos un trabajo en equipo perfecto No hay mejor trabajo en equipo Que nosotros dos Ahora ¿Me ayudas, Ellie? Vamos, gírala Dale vuelta Dale vuelta Yo tengo que irme Hacia allá Espero que no le ataquen los zombies Mientras yo estoy de este lado Bueno, no zombies Infectados Vamos a llamarles infectados Porque así como que tú digas Zombies no son Solamente son infectados O sea La definición correcta de un zombie Es una persona que se murió Lo tendré Y después resucitó ¿No? Trabajo en equipo Ok Chócalas Para que se sienta bien Es para que se sienta bien Por eso las choqué con ella A ver Debe haber cosas de este lado Vean Tijeras Cinta ¿Y ya? ¿Es todo? Orale Qué buena onda, eh A ver Si ese barandal estaba roto Significa que puedo encontrarme Cosas Inten... Oh Es muy pequeña Para una tumba Olvide dejar Ese estúpido Robote en su tumba ¿Qué debo hacer con eso? Él y... ¿Qué? Quiero hablar sobre eso No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces Tenemos que volver Sobre lo mismo? Las cosas Pasan Y seguimos adelante Es que... Es suficiente No me puedo regresar Vayamos con Tommy A ver Ok A este sitio Nada más teníamos que venir Por las... Tijeras La cinta Y ver el osito de peluche En la tumba De alguna niña muy chiquita Que... Desgraciadamente Tuvo un terrible destino Seguramente Como el pobrecito niño Del capítulo pasado Si no están viendo la serie Si se han perdido Los primeros capítulos Tienen que verla Desde el principio Es la serie Más recomendada Pues es de las series Más recomendadas Del canal, eh Sí, sí Ya niña Cállate Sigue avanzando ¿Quiere comer ardilla? Pues coma ardilla Y ya Deje de estar molestando No podemos rodearla Nos abriremos camino A través de la planta Nos abriremos camino A través De la planta Mira, aquí hay una cabina Con cosas Muy buenas Bien, cinta Bla, bla, bla Vamos a empezar A fabricar cosas Porque ya hacen falta Por ejemplo ¿Qué será mejor? ¿Fabricarme un botiquín? Mira, una daga Definitivamente la daga Me la voy a llevar Pero aquí el asunto es El botiquín O la bomba molotov ¿Cuál de las dos? La bomba molotov Suele ser muy útil Entonces No estoy seguro Igual voy a guardar Esto para Cuando se ofrezca Cuando se ofrezca algo más ¿No? O sea, ya cuando estemos En el momento de la batalla Y vea yo Que necesito otro botiquín O que necesito otra molotov Lo fabricamos en ese punto De todos modos No es como que mi inventario Este lleno Ni piensas en buscar tu arma Dile a la chica Que arroje la suya ahora Ellie Haz lo que la dama dice Sí Díganme que están perdidos No sabíamos que el lugar Estaba ocupado Solo queríamos abrirnos paso ¿Hacia dónde? Son confiables ¿Conoces a esta gente? Yo conozco a él Es mi maldito hermano ¿Tommy? A cielos Así nos va a ayudar ¿Cómo estás hermanito? ¿Demonios? Sí Déjame verte Te has vuelto viejo Tranquilo Lo mismo te pasará a ti Esta es María Sé amable con ella Es una especie de líder aquí Sí Señora Gracias por no volarme los sesos Hubiera resultado incómodo Considerando que eres mi cuñado ¿Ah? Todos terminamos involucrados en un punto Ellie, ¿correcto? Sí ¿Qué te trae por aquí? Ah Es una larga historia ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí ¿Tienes hambre? Muchísima ¿Tendrán ardilla de casualidad? Se le antojó a la niña en el camino Bien Falsa alarma Son amistosos Estuvimos lidiando con asaltos Hay bandidos en esta área Estuvo tranquilo más días ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson Estaba intentando que la planta vuelva a la vida Estaba funcionando antes Pero una de las turbinas se dañó Tenemos electricidad, Joel Veníamos La activaremos otra vez No lo creo Ustedes tienen caballos Tenemos muchos de ellos Ey, Tommy Ayúdame con esto Lo siento Volveré enseguida Ok Pero habla más fuerte Que no te oigo Sí, claro Me gusta que le acaricien las orejas ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice ¿Ah, sí? ¿Cuándo anduviste a caballo? Winston Un soldado de la zona Él mencionó ¿Sabes? Si quieres podemos andar a caballo después Eso sería genial Unas nalgaditas Bien Bien Buen muchacho Ok 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 Sí Oh, ese es un hombre trabajador Y ella es una buena jefa Los dos tienen su estrellita Él por buen trabajador Y ella por buena jefa María Sí, adelante Estamos en la sala de control Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Ellie Es mi turno de todos modos Yo iré Iré contigo Ve con María y con él Joel Vamos a ir a ver con él Dejemos solos a los muchachos Enviaré a Tommy Esperen Vamos Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas Estuvimos aquí una semana Pero se siente interminable ¿Y para dónde vamos? Tengo algo para ti El año pasado regresé a Texas A casa La mayoría de nuestras cosas ya no estaban La mayoría Toma Está un poco borrosa pero sigue siendo linda Ah, qué cosas Estoy bien ¿Seguro? Es decir Dije que estoy bien Bueno La guardaré por ti Tommy, yo Necesito hablarte En privado Sí De acuerdo Veré cómo está todo con los muchachos Vamos Ok Yo creo Que le va a confesar lo de la niña, ¿no? Que está mordida Que no se transforma Que es la cura y la salvación de la humanidad Algo así Algo por el estilo Él va para esa puerta Yo voy para la otra puerta Cada quien va para donde quiere Este es un país libre Lleno de infectados Pero libre, al fin Aquí hay munición, alcohol Bien Bien, bien, bien Por eso es bueno estarle robando a la gente Por eso es bueno estarle robando a mi hermano en su lugar ¿Es todo? Ya es todo, vámonos Sigamos avanzando, Joel Tengo munición suficiente Trece balas Ok, vámonos Vamos hermanito Yo te ayudo No sé qué escuchaste Pero deberías ver la ciudad Somos más de veinte familias fuertes ahora Fueron María y su padre Ellos establecieron este lugar para autoabastecimiento Tenemos desechas, ganados ¿Te acuerdas que pensábamos que ya nadie podría vivir así? Bueno, lo hacen ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro Tenemos una cerca electrificada Cuando la planta está funcionando Pero aún tienes que lidiar con los infectados, ¿verdad? Bien, no Pero es el mundo en que vivimos Bueno, quizá no tienes que Hablas como Marlene Mira un perro Hola Alcool Veo de aquel lado alcohol Y creo que ya es todo Bueno, me lo llevo Ahora sí estoy llenando mis recursos, ¿eh? Y me los están dando En montones Por alguna razón Ok Ok Buena suerte, muchachos Ok, muchachotes Espérenme Yo tengo cosas que hacer Antes de que se les ocurra Antes de que se les ocurra Hacer lo que sea que planean hacer Yo tengo que estar aquí Eh, capacidad del cargador No puedo Capacidad del cargador De recarga De disparo No Capacidad del cargador Aquí está Esto sí lo voy a mejorar Porque es una cosa que sirve bastante Eh, aquí en la escopeta Capacidad del cargador también Vamos a ponerla Bien Y en esta Capacidad del cargador Esto no puedo mejorarlo Pero este sí Vamos Hay que aprovechar Todo lo más que se pueda En el arco Hay muchas cosas Que no he hecho Velocidad de recarga Alcance Eh, saben que Como el arco Casi no lo utilizo Tal vez no es muy buena idea Invertir Recursos en él Retroceso El retroceso No me afecta demasiado Eh, penetración de armadura Órale Potencia Pues yo creo que así lo vamos a dejar Eh El retroceso de esta tampoco me afecta Extensión ¿Qué es esto? Para hacer A ver esto de extensión No sé qué sea Pero Vamos a ponerlo a ver qué hace Eso estará bien Es bueno experimentar, ¿no? Si no lo hago Jamás sabré que era esa cosa de extensión Hola señores ¿Ya lo van a hacer funcionar? Qué bueno Felicidades Yo iré preparando esto Este ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me puedo fabricar una de estas, ¿no? Y así lo voy a dejar Por si se ofrece Hola hermanito Ya estoy aquí otra vez Aquí voy a cambiar esto Por esto Uno nunca sabe Cómo se va a poner la cosa Así que Bien 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 hecho chicos Van muy bien Eso está bien ¿Cómo está aquí? ¿Estamos listos? Necesito Seguro Listo Adelante Vamos Aquí vamos Ahora sí van a poner a funcionar Que bárbaros Son unos genios Son unos genios Muchachotes Ok Hablemos pues Tienes todo un grupo aquí Son buenos hombres Este lugar les da una segunda oportunidad Nos da a todos una segunda oportunidad ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura hermanito Creo que tiene algo que ver con esa niña Tiene que ver completamente con esa niña Bueno Continúa Es inmune ¿Inmune a qué? Lo sé La he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres Y nada Tampoco lo hubiera creído Pero puedo mostrarte Bien Lo creeré ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas Según supongo son tus muchachos Terminan el trabajo y se quedan con el pago No he visto una luciérnaga en años Pero sabes dónde están No estoy pidiendo mucho Tommy Solo busco algunos equipos Algo para ponerme en camino ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí Tommy Es por tu maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de un paseo por el parque ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos Tienen familias también Tommy, necesito esto Quieres equipos Está bien Pero no quitaré a esa chica de tus manos Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años ¡Sobreviviste gracias a mí! No valió la pena Te traigo la cura para la humanidad ¿Y quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa Si me pones las manos encima de nuevo No acabarás bien ¿Qué es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Sí Por favor No he hecho más en todos estos días No, pues ya ni modo Ese ya se lo pepinaron ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mi nigga? ¿Qué hubo, mi nigga? ¿Qué hubo? Le daría, pero no quiero desperdiciar balas O sea, ya sé que ustedes dicen Epstein, ¿por qué no le disparas? Quiero darle justo en la cabeza Así Así Para no desperdiciar balas Es mejor si las ahorras ¿Quién más? ¿Quién más? No veo a nadie No veo a nadie más ¿Dónde están los otros? A ver, voy a subir Creo que están en la parte de arriba Oh, oh Oh, 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 oh Sí, está en la parte de arriba Mira Ay, no le di Ay, sí le di Ay, sí le di Bien Me encanta cuando le estás en la cabeza Es ahorrarse mucha munición ¿Quién más viene? ¿Ya? ¿Fueron todos? No creo, eh No creo que eso haya sido todo Estoy muy seguro de que faltan Muchos otros monos de esos Hay muchos lugares en los cuales Ponerse a cubierto Así que Uy Uy, uy, uy Agáchate Bien Gracias, señor Oh, sí me dio Pensé que le estaba apuntando al otro Lo malo es que cuando traen casco Aunque le estés en la cabeza No pasa nada ¿Ya? ¿Fue todo? Ok, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Espero que traigas más munición, hermanito Porque se me está acabando Me va a valer, cag Dame munición Denme, denme ¡Pum! 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 Y ¡Eso! Ya, ahí está Se me acabó toda la munición Gracias por ayudarme Voy a sacar esta Vamos a ver qué tal nos va con esto ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Qué hubo? Vamos a agarrar esto Aquí hay un botiquín Bien, qué bueno que no lo fabriqué ¿Se dan cuenta? Se los dije Qué bueno que no lo fabriqué Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo a nadie Uy, un hacha Yo la quiero Yo quiero el hacha A ver, ¿dónde están? ¿Están en la parte de abajo? Sí, míralos, ahí vienen Ok, vamos a sacar esta arma ¡Eso! ¡Pura cabezota! ¿Quién? Aquí hay otro Aquí hay otro ¡Ah! Híjole, había otro arriba ¿De veras? No lo había visto Pero bueno Ahora sí lo veo ¡Ja, ja, ja, ja! Me encantan estas armas ¡Velas! Bien El que sigue, el que sigue, el que sigue ¡Eso! Pero no se alcanzó a morir No le vi en la cabeza Qué mal Qué mal, qué mal, qué mal A ver, vamos a echarnos a uno de estos Pero mejor al de abajo ya Ya que le caiga el de abajo Después los de arriba, ¿no? ¡Ese mero! Bien Una bala Es todo lo que me queda, hermanito Tommy Hermanito Tommy Es todo lo que me queda ¡Ya! Se me acabó ¡Uf! Pues ahora a sacar la otra ¿Qué pasó? ¡Ah, carajo! ¿Qué onda? Me metieron uno bien dado A ver, a ver, a ver, a ver Esos de la Molotov Esos de la Molotov ya me cayeron mal ¿Será que me los tengo que reventar? Yo también con un Molotovsazo, ¿no? Voy a sacar Esta Otra Molotov Vi bien Y aventaron otra Molotov Y mira Tardó demasiado en caer Pero sí, me aventaron otra Molotov ¿Dónde está? Es que ya ni siquiera lo veo ¿Dónde está el infeliz? Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Esta vez no se me escapa ¡Eso! Hijo de su madre Ok ¿Yo vengo para acá? Bien ¿Dónde estás? Te veo las patas Pero no le veo la cabeza Lo que necesito es que asomes la cabeza Y no la asoma A ver Vamos a sacar la escopeta Arrimarnos para acá Para acá Aquí está, míralo ¡Atención! ¡Oh! La cola ¡Aquí viene! ¡Eso! Se me acabó ya la escopeta Ahora sí tengo que sacar el arco Aunque no quiera Ya es la única munición que me queda Ey, pistola Alcohol Bien Detrás de ti Nada más déjame checar Si hay municiones Por aquí en algún sitio Que está revistando la zona Esta arma la voy a cambiar por Esta que ya le conseguimos un poquito más de munición Vamos por esta ¿Qué onda? Ok Haré lo mío Toma ¡Esperen! 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 ¡Híjoles! Voy a poner una bombita allá por si siguen entrando ¡Ándele! ¡Ándele! ¡No que no! ¡No que no papacitos! ¡Ya! ¡Eso fue todo! ¡Bien! Yo sí me acuerdo hermano Todavía sé cómo matar Todavía recuerdo cómo matar estas bestias Eso Más munición para mí Alguien me disparó Y ya lo vi Ahí está Bueno Ahí está Eli Y está disparándole a alguien Eli ¿Qué estás disparándole a la gente? No hija No hagas eso Eso es malo hija No lo hagas Ok A mi izquierda creo que no hay nadie Solamente queda un tipo a la derecha Y ya es todo Míralo Y con francotirador ¡Eso! Siguete asomando Bien Ok Eso estuvo demasiado cerca Uff ¿Estás bien? Sí Sí Estoy bien Joel Venían de todos lados Luego María dijo Tenemos que correr Entonces Atravesamos las mesas Y un tipo enorme Entró con una escopeta Tranquila Tranquila Escucha ¿Y luego? Ey ey ¿Estás herida? No Maldita sea Necesito hablarte De ninguna manera Dile que busque otra persona María no puedo seguir Con esto en mi cabeza ¿Tienes idea De cuántos hombres Perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? A ti ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso Después Después Bien Un error Y me convertiré En una de esas Diudas ¿Sí? Tengo que hacer esto No sé qué más decir Bien María Aquí vamos Tú Si algo Si algo Le sucede a él Será tu culpa Es agradecida Sí, lo sé Llevaré a la niña Con las nociérnagas No tienes que preocuparte Es mejor así Tal vez algo bueno Resulte de todo esto Debo hablar con él De nuevo No te escuché Joel ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa niña tuya Tomó a uno de los caballos Y se largó Maldición ¿Hacia dónde? Vamos Tamales de pollo Acabo de verla salir a caballo Regresa adentro Ayuda a los otros a limpiar Bien Ten cuidado Muy bien ¿Ves las huellas? Sí, sí las veo Sí las veo Pero Tommy Espérame Espérame Es que ya se acabó el capítulo Perdón Perdón hermano Ahorita te alcanzo Señores Está poniéndose muy interesante Esto cada vez se va poniendo mejor Así que Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben que dejar el like En la parte de abajo No cuesta nada Muchas gracias a todos los que apoyan la serie Dejando su like Dejando su comentario Gracias a ustedes Siguen saliendo más y más capítulos De The Last of Us Así que Síganlo haciendo Que están apoyando muchísimo la serie Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Relínchale caballo ¿Haz algo? ¿No puedes hacer nada caballo? ¿De veras? ¿Ni siquiera un gesto? Pues no Ni modo Ni modo Así nos quedamos Tommy, ahí voy Espérate unos días A que salga el siguiente capítulo Mira Puedo bailar con el caballo ¡Uh! 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 ¿Hu! 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 Gracias por ver el video.